Y me gusta ser famoso muchísimo, especialmente cuando me peleo con gente. ¿Por qué cuando te peleas con gente? Pues porque hay gente que te dice ídolo, hay gente que dice genio, hay otros que dicen una palabra que empieza con P y termina con O, y hay otros que te dicen caretón, a mí me dicen caretón. ¿A vos caretón? Claro, pero después los mismos tipos vuelven a la casa y la mamá le hace la sopita. Y a mí no me hace nadie la sopita, la hago yo o si no ni como directamente. Luca, vos sabés que hay gente, como vos bien decías, que te quieren mucho y hay gente que no te banca. ¿Asumís vos que sos una especie de mito que la gente recurre a vos en muchos casos? Pero si recurren a mí están locos. ¿Por qué? Porque aparte vos sos algo especial en el sentido de que mucha gente te tiene como, que sos una parte bastante libre, o sea, no te preocupa, la imagen tuya es la de que no te preocupa nada. Pero eso no es la imagen, esa es la verdad. Y, o sea, yo soy así, la gente por ahí que quiere ser un poco más libre, todo eso, como ese país no fue exactamente libre desde 1930, entonces hay mucha represión que no fue asumida. No sé si me entendí. Sí, sí, sí. Entonces ahora es como una onda que somos libres. Entonces muchos chicos me, como yo soy libre, de verdad, a mí no me importa si salgo de acá y ahora me ponen cara. Sí que me importa, por ahí zafo, porque voy a decir algo que lo friquea a ellos. O sea, que no soy estúpido. Claro. Y vivo de la manera en que soy. Yo subo al escenario en la misma ropa que voy por la calle, ¿entendés? O no me pinto la cara ni nada. O sea, vivo mi vida. Bueno, no tengo que ir a estudiar, no tengo que ir a la facu, no tengo que ir a la oficina, no tengo que hacer nada de eso. ¿Y por qué? Porque me jugué. ¡Juéguense, jóvenes! ¿De qué forma te jugaste? A ver, contanos. ¿De qué forma? Sí. Bueno, tipo eso que decía alguien, de dejar toda una vida atrás, empezar de vuelta, de elegir cantar en inglés en un país totalmente racista y totalmente que... ¡Argentina, ¿verdad? ¡Perón! ¡Perón! ¡Maradona! ¡El Alfajor! Y etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, yo vine acá con totalmente otra onda y con otra manera de pensar y a la gente le gusta. Le gusta, sí. Eh, ¿qué onda es la que vos viviste cuando estuviste afuera? Sí, hubo buenos días, malos días, buenas épocas, malas épocas. Y no sé, viví mucho, hice muchas cosas. ¿Qué tipo...? Estábamos hablando fuera de micrófono cuando habías llegado que vos habías vivido una parte en el año 73 en Inglaterra. Sí. ¿Qué tipo de movimiento musical era en aquel entonces, antes de que naciera el punk en el 76? ¿Qué era la onda que había? ¿Cómo se gestó un poco el punk? Yo viví en Inglaterra entre el 73 y el 80. Ajá. Viviendo ahí con mi casa y todo. Ahí en esa época de verdad no pasaba nada. Ahí por el 73 había Rocksy Music, que eran re buenos en esa época. Ellos eran la única cosa nueva. Lo demás era medio aburrido, medio estancado, como ahora, por ejemplo, que esa música que viene de Inglaterra o ir a Estados Unidos. Es todo. Es todo para gente que quiere consumir, mirar televisión color, tiene su videocassetera, su cochecito, la novia, una novia distinta o un novio distinto cada fin de semana. Y no piensa en el amor, solamente piensa en consumir. Porque hay Guita ahora. Ajá. Y en el 73 era más o menos, era estancado todo. Y después surgió el punk que echó un poco a esos genios que había antes, porque todo el mundo, había menos Guita, y entonces la gente se enojaba más, se enojó. Ahí se formó. Por eso es una cuestión social en Inglaterra. Yo lo viví. O sea, y yo también, al principio yo odiaba a los punks. Y después me di cuenta que de verdad eran buenos, que no eran violentos, que eran más de verdad de los hippies. Que los hippies eran todos hipócritas. Que decían, todo bien, todo bien, después te afanaban la Guita de la Campera, ¿entendés? Sí. Todo eso. Y chao. Para mí los punks eran más de verdad. ¿Eran? Más de verdad. Ajá. Más auténticos. Sí, auténticos. Veo que te molesta muchísimo la palabra genio. Bueno, de sobremanera. O sea, la tildas terriblemente. Aparte, creo que en tres frases tuyas aparecían la palabra genio. Guay. Guay. ¿Por qué? Porque acá, ¿viste? En los avisos en pelo, por ejemplo, o perdón, o le expreso más... Ah, no, no existe más. Bueno, no importa. En una de las revistas dicen absténgase, algo así, genios. Sí. Cuando ponen los avisos para un bajista, para un conjunto. Sí, sí. Bueno, porque acá en Argentina, la mayoría de los museos de rock piensan que son genios. Todos, ¿entendés? A mí no me importa nada Sumo. La verdad, yo me divierto y gano, gano miguita para vivir con Sumo, pero para mí no es todo en mi vida. Ajá. ¿No? Y la mayoría, no, no sé, van a todas las grabadoras, y van, y le chupan las medias a los periodistas, y le chupan las medias a los medios, y todo eso. Yo no. No. Yo vengo, si quiero venir a la radio, es para divertirme. Me está divirtiendo. ¿Sí? ¿Te estás divirtiendo? Ok. Bueno, bárbaro, me encanta que te diviertas, porque yo te digo, te cuento realmente lo que, o sea, para mí eso es una imagen muy fuerte. Y cuando me dijeron, viene Luca, me sentí, digo, ¿qué le pregunto? ¿Qué le digo? ¿Cómo hago? Entonces, ojalá te diviertas, y ojalá realmente lo pases bien. Es muy conocido que vos tenés épocas buenas, y épocas malas. Sí. ¿Estás en una época buena, o estás en una época... Estoy empezando en una época buena. Ajá. Sí. ¿Cómo definirías vos tus épocas buenas, o tus épocas malas? ¿Es una cuestión mental? ¿Es una cuestión de, no sé, que vos mismo te querés boicotear, o... ¿Por dónde pasa la historia? No sé. ¿No sabes? La verdad que no sé, no. Pero siempre todo es muy drástico. O sea que, yo llego muy al borde siempre, de cosas, antes de cambiar. Soy, no sé, yo tenía una, bueno, una novia, que a mí me decían, me llamaba Hiper. O sea que yo hago todo el mango. Sí. A veces es muy agotador. A veces te sirve. Claro. Pero, vivir al mango es muy difícil. Y ahora estoy medio agotado. O sea, no estoy hablando solamente de, de hedonismo, o de hacer lo que vos querés. Pero yo hago todo al mango. Si me pongo a leer, por ahí me leo un libro, todo el mundo. Sí, sí, sí. Así no, me doy golpes para no dormirme. O, otra cosa así. O sea, todo al mango, es demasiado. Eh, Lucas, vos no crees en la política en absoluto, ¿no? La política para mí, la política, no sé si, si hablas de partido político. No, no, hablo de política, o sea. Bueno, la política es como yo trato a la persona que vive en el cuarto al lado mío. Y, me parece que lo trato bien. Bien, perfecto. Vamos a escuchar un tema, y después seguimos charlando. Sí. ¿Te parece? Sí. Un rato de lucha libre, por los afiches de Sumo, con respecto al recital. Sí, claro, piensan que es, en fin, esto fue por el poste, seguro. Sí. O sea, si yo venía de, no sé, no sabía de la música rock de acá, ni nada, y veía este cartel, porque el luchador enorme dice Sumo, pensaría, claro, que era un torneo de Sumo, de luchadores. Y, también, me contaron, vos me contaste, pero mismo con Bolshoi, The Bolshoi, que a mí me parecieron abominables. Sí. Sí. Vale. Me pareció mucho mejor Duna. ¿Duna te gustó? The Bolshoi eran, eran, no sé, horrible. Bueno, a vos te gusta, te gusta la música con mucha fuerza, ¿no? Como vos estás acostumbrado, o sea, uno ve que cuando vos vas, cuando uno va a un recital, te ve a vos sobre escena y los ve a los chicos de Sumo, realmente se vive un clima que es alucinante. Yo creo que terminás con la cabeza totalmente de dar la vuelta. Y si es la intención de Sumo, creo que la logra. Sí. Porque tiene una polenta y fernal. Sí. Sí. Sí, tenemos. Bueno, Luca, vamos un poco a... Pero me llevan a casa en camisa. Sí, me imagino que sí. Aparte que cuando te empiezas a pelear con la gente que está en el recital es muy, una parte muy especial. ¿Qué Argentina musical y política es la que vos encontraste cuando llegaste por estos lares? ¿Qué? Era parecida a lo que está ahora. A mí no me gustó nada. Me gustaban solamente cosas tipo chacareras. O sea, cosas de acá me gustan más las cosas del... del pueblo. El rock argentino de verdad todavía no me gusta. Yo siempre lo digo eso, ¿no? Sí, sí, sí. No me importa si ahora llaman y dicen no, pero Soda mata y Sá son genios y qué sé yo. A mí no me importa. A mí no me gusta. Eso es... Y hablando políticamente, ¿vos pensás que realmente este es un país donde vos podés ser totalmente libre y hacer lo que te guste? No. ¿O vos pensás que es algo que pasa internamente por uno el hecho de, bueno, decir, bueno, zafo con todo, no me importa nada, hago mi propia historia? A mí no me parece en ese momento, espero que mañana no pase nada, pero en ese momento me parece bastante libre. O sea, en Inglaterra es terrible, ¿eh? Ahí es todo muy correcto, todo muy, muy sutil y todos piensan en Inglaterra que están todos locos, que hacen lo que quieran. No. No vas ahí y es peor que acá ahora. Y te lo puedo decir y por qué lo sé. Y la mayoría de los países europeos ahora son muy... reprimen mucho. La policía, todo. Todo eso, ¿no? Hay mucho, pero muy, muy tipo, sí, o sea, cambió, volvieron a hacer lo que eran antes del 68. Conservadores, conservadores totales. Eso. Te iba a preguntar una cosita con respecto a lo que vos sacaste de la forma de vida europea y llevaste a tu forma de vida particular. O sea, indudablemente acá en la Argentina hay problemas que ya vienen de raíz, ¿no? Son cosas que se han mamado durante, como vos bien dijiste, desde el año 30. Y por ahí a una persona de clase media normal o una persona de cualquier clase le cuesta muchísimo romper con todo y llegar a ser totalmente libre. ¿Vos te basaste en tus experiencias anteriores para poder decir si yo hago tal cosa porque me parece que está correcta o fue un proceso que vos viviste? Mira, a mí fue una decisión momentánea y irrevocable. Dejar todo lo de la sociedad, todo lo... fue porque en mi colegio era un colegio muy especial donde te inculcaban, te hacían marioneta para ser una famosa y impresionante marioneta de la sociedad. O sea, no aquel obrero pobre, no. ¿Entendés? Y ahí era toda una manera de pensar, te hacían pensar de una manera. Podías estar acá ocho horas para decirte cómo fue. Pero un día yo era muy rebelde en el colegio, pero era el primero de la clase y tuve una beca para Cambridge y cuando yo empecé a usar, usé ese hecho de tener una beca para Cambridge porque sale después en la revista del colegio anual y los padres mandan a sus hijos ahí porque dicen hubo este año hubo tres becas para Cambridge. ¿Entendés? O sea, como si fuera un colegio. Era todo un comercio y a mí me hicieron como un trato vino porque yo me portaba mal pero tenía la beca para Cambridge y me hicieron como un trato como para decir mira, vos portate un poco mejor y nos te echamos del colegio y si querés nos tenés que levantarte a las seis y media de la mañana y correr semidesnudo a cosas que hice durante seis años todas las mañanas a las siete y media y o sea, que me hizo un trato como un trato que era comercial no tenía nada que ver con el lado espiritual que te vendían a vos en ese colegio de ser un buen tipo de decir la verdad de todo eso y era todo mentira a mí me di cuenta que era todo mentira y me escapé y chao y de ahí me escapé de todo o sea, no me dejé todo dejé todo el lado normal de ser un ciudadano honorable hablas de la parte espiritual vos pensás que hay vos te basás en algún tipo de filosofía crees en la carga positiva y en la carga negativa en algo de eso mira, yo tengo cargas negativas y positivas dentro de mí mismo entonces sí, están pero no seguramente no crean en la iglesia romana apostólica como romano te digo porque en Roma cuando pasa un curio le hacen los cuernos por la mala suerte ¿entendés? y ¿sabés por qué? porque los romanos saben muy bien qué es esta iglesia ¿ok? ellos lo saben hace unos años y yo también sé en este país es uno de los pocos reductos mundiales donde sigue digiendo eso de de hacer el signo de la cruz cuando se pasa a una iglesia y está viví un tipo el otro día con una cara de matón que no puede hacer y pasó a la iglesia y hizo y se besó el dedito andada ¿cuál es? ¿qué es bueno ese tipo? no, no era bueno con la cara se veía que era malo y entonces es totalmente hipocresía ¿vos pensás que la mayoría de la gente tiene hipocresía en todos sus actos? sí, todos yo también soy hipócrita a veces o sea no pienso que soy perfecto de ninguna manera claro la hipocresía es parte de ser un ser humano ser humano bueno no crees entonces ni en la energía positiva no crees en ningún tipo de religión Luca vos cuando lees vos buscas algún tipo de lectura en especial que te remonte a algunas cosas no nada no en absoluto no, yo leí mucho por ahí demasiado era como obsesivo últimamente no leo no leo nada nada no estoy leyendo nada nada no, estoy pasando una parte de mi vida donde no quiero leer y en esa parte de tu vida aparte de no querer leer hay cosas que se puedan contar tipo ¿qué cosas estás pasando? bueno hoy pisé un sapo pisé un sapo che ¿y qué sensación tuviste cuando pisaste el sapo? bueno al principio era de asco después un placer lento y después pensé pobrecito pobrecito este bueno vamos a seguir un rato con la música vamos a ir primero a la tanda porque tenemos que como dice Lalo el sustento el diario sustento y vamos a escuchar un poco más de música seguimos con Luca Prodan hasta las 9 de la noche pero lo que no me gusta es cuando compran un tipo de desodorante o sea dicen yo uso ¿se viste? porque yo uso old species eso no me lo ganco eso es una de las cosas hay muchas más por ejemplo la gente que cuando vos le dices gracias te miran como si sos un loco o gente cuando dices por favor y después te tiran la guita en la cara o el resto te molesta claro te molesta mucho el comercio dentro de la música ¿no? no le doy no le doy algo redondo si te entendemos pero es real que para o sea hay una eterna discusión de lo que es comercial y lo que no es comercial hay gente que lo que vende es comercial lo que no vende no es comercial punto no crees en ningún ranking ni nada por el estilo no, pero uno usa comercial a veces como una cosa despectiva sí, sí, sí o sea, Pink Floyd no sé si salía ahora El Lado Oscuro de la Luna yo siempre uso ese El Lado Oscuro de la Luna porque es el disco que menos comercial de verdad menos comercial es el que todavía está en el ranking o sea, no hubo ningún hit así pero todavía después de 15 años 14 años está en los primeros 100 lo que hay más vendido del mundo sí, sí sigue vendiendo placas nunca salió de esa lista no es que hubo un revival no, por nada bueno, tenemos preguntas de las orejas grandotas ah, buenísimas o de la oreja grandota Buki dice que vos tenés en él la oreja que siempre querés tener o sea, que él está siempre atento a todo lo que vos dices y yo tengo en él en mí su oreja claro, no vos tenés en él en él su persona la oreja que vos querés ah así que la tenés que ir a buscar bueno andá a dormir y mañana va a estar todo bien cifón de devoto te pregunta cifón de devoto te pregunta cómo es tu relación con el indio Solari mira si me da una ginebra con un cifón de contexto ah, bueno entonces hay que traer la ginebra loco de Lugano qué opinión te merece Patricia Sosa de la Torre sacate la ropa antes de mármol dice ¿por qué te dedicaste a la música? y porque no me quería dedicar a ser un empleado estatal o no sé a trabajar en un banco o ser un yo trabajé de muchas cosas me parece buenísimo trabajar de músico trabajas un día por semana y el resto de la semana estás aburrido totalmente aburrido excelente sumo bueno Sebastián de Quilmes pregunta ¿dónde naciste y qué opinión tenés de los Rolling Stones? nací en Roma donde nació la esposa de Keith Richards también que guitariza Rolling Stones entonces tengo todo mi respeto para Rolling Stones porque tienen lazos con Roma bien Ignacio de Palermo ¿qué futuro le ves a Sumo y qué opinión tenés del rock nacional y el resurgimiento de los grupos? el resurgimiento significa que algo murió y nació pero esos grupos que surgen no resurgen porque están surgiendo los otros ya están todos muertos eso sí a mí me gusta es bueno por lo menos la gente está haciendo algo seguro no están ganando guitaros nuevos grupos chicos seguro la pierden encima le afanan y lo estafan pero si son buenos van a surgir de verdad si son malos no van a vender bien vos sabés que en general dentro de la gente que escucha todos los grupos musicales se crea una especie de ídolo siempre vos crees que hay ídolos no no los ídolos todos tienen pies de barro como decías se caen y cuando se caen quedan cien mil personas haciendo lloran vos directamente o sea ¿tenés algo que idolatrás o algo que te mantiene permanentemente? no el amor nada más el amor el amor y vos o sea cuando se habla del amor mucha gente piensa que es el tema tan trillado que todos lo usan como caballito de batalla para vos ¿qué historia te merece el amor? y el amor hay que sentirlo y no hablo de telenovelas hay gente que no tiene amor que que mira telenovelas para sentirlo a través del televisor porque ellos no lo sienten y hay que sentirlo hay que sufrir para el amor el amor significa querer a tu almacenero ajá y obviamente se cristaliza en una unión con un hombre y una mujer o puede ser dos mujeres o dos hombres o hasta hay amor de tres sí y hubo muchas novelas películas sí eróticas no pero claro el amor es una cosa que se siente o no se siente si sabés de lo que hablo es sí sí oyente o recón si si entendés entendés si no busca vos tenés vos como así no proyectás nada para el presente porque supongo que serás una persona que vive lo que viene ¿me equivoco? no a veces me planteo cosas sí tipo cuando salgo de acá voy a comprar unos cigarrillos porque no tengo eso es muy importante para mi presente inmediato ¿me das humo? sí cómo no pero no tenés ningún tipo de planes respecto a tu banda no, sí quiero ir al mar nada quiero ir por ahí a Brasil quedarme un rato ahí si puedo y si no no sé descansar en un lugar tranquilo ya hace mucho que estoy en Buenos Aires ayer en la mañana hubo tanto humo tanto estamos en el aire sí, sí bueno no, claro es por eso por el aire porque era un aire tan lleno de humo de colectivo de cosas toda esta gente con cara sufrida cara enojada cara histérica chau el viejo cosa de la ciudad y entonces yo quiero ir a un lugar tranquilo y me parece que por ahí voy a ir a Córdoba si puedo ¿qué significa tu tranquilidad? ¿tiene algo que ver con lo que vos después significa que una vaca cordobesa no me pide un autógrafo por el monte o algo así eso por ejemplo el hecho de que la gente te corra por la calle para pedirte que lo saludes o charlar con vos que es una cosa que se repite frecuentemente creo con vos sucede muy a menudo si porque yo no es que paso exactamente desapercibido por la calle o sea entonces la gente se da cuenta de que yo soy el desumo y a veces un poco demasiado por ahí me siento mal por ahí que se yo me siento mal y no puedo yo siempre soy amable con la gente que me para siempre nunca me pongo mal si no le digo bien por favor loco hoy en ese momento no quiero porque por ahí recién me peleé con mi novia o el gato me arañó la cara entonces no tengo muchas ganas de firmar un autógrafo pero casi siempre sí firmo y soy amable bien Luca te agradecemos mucho tu presencia acá en Rescate Motivo espero que la nota te haya gustado no te hayas aburrido como vos decís siempre tenés algo para decirle a la gente que generalmente se estila cuando uno se va a retirar decirle algo tenés algo que quieras contarle que se respeten que se respeten uno al otro lo más que pueden nada más y sus las ideas distintas y tratar de conversar y no pelear si es posible no sé me parece algo bastante global te parece que este fuera del hecho de que o sea la gente está cargada de una agresividad permanente eso es real y todos somos agresivos porque la agresividad la tenemos que tener porque no sé si acá hay una chica que es chiquita pero seguro si viene un tipo y no sé quiere abusar de ella por ahí saca las garras claro y yo también pero yo por ahí más saco una garras más largas sos como Freddy Krueger viste alguna vez la película de esa de Caus que tenía las uñas muy largas bueno en serio Luca esperamos que el sábado les vaya bien voy a estar allá no te quepa la menor duda bueno el 10 de octubre para que todos sepan Sumo va a estar presentando su último LP así que será el lugar de reunión chicos cuando vienen a obras pórtense bien si no me tiro de escenario otra vez eso fue terrible ¿no? ¿cómo caíste? ¿qué caí? me tiré pero ¿cómo caíste? ¿llegaste bien? ¿o caíste arriba del tipo? ¿de frente de marcha? piña total y miré los acrobados chinos desde que tenía dos años y sacaste de ahí las fuerzas bueno esto es Luca Prond yo realmente estoy muy contenta porque tenés un humor muy especial y bueno hace pasar el momento bastante bien muchas gracias Luca chao good night good night hasta que choque China con África te voy a perseguir sería bueno que pudieras que la tierra se mueva hasta que choque China con África te voy a preguntar no sé lo que quiero pero lo quiero ya si yo fuera tu esclavo te pediría más no sé lo que quiero pero lo quiero ya si fuera tu esclavo te pediría más nada te ata a leer la novedad nadie te pisa nadie te pica ni te van a chupar no sé lo que quiero pero lo quiero ya no sé lo que quiero no sé lo que quiero pero lo quiero ya no sé lo que quiero pero lo quiero ya no sé